Último frenaje, aparece una vez más Coltrinari y Martínez cada vez más grande en los espejos del líder Irá por afuera, tratará de cambiar trayectoria, este frenaje es clave para Tiago Martínez y para Coltrinari Aquí están ya ingresando y ahora le cambió, le cambió, le cambió Y Tiago Martínez por adentro, quiso sorprender Y creo que se esperaba otra manera Coltrinari Yo quiero esos frenos, por favor, quiero esos frenos, es notable En la maniobra del giro anterior, un acercamiento terrible Y ahora directamente frenar para superar por el interno Yo lo esperaba por afuera Pero vos lo dijiste Lucho, fijate, lo muestra por afuera y enseguida le hace el quiebre hacia el interno Coltrinari deja el espacio para poder hacer un radio de giro ideal Hay lucha, hay pelea, esto no es una repetición, esto es en vivo señores Qué bárbaro, lo de Tiago Martínez y ahora quedó con la sangre en el ojo Coltrinari que lo quieren a buscar Medio auto a favor y viene la chicana, a ver si se recupera Tiago, me parece que sí, se recupera, se recupera Se recupera Tiago Martínez, viene el cambio de mano, viene la chicana, el Toyota y el Peugeot Tiago Martínez otra vez adelante y ahora el salto del león, el salto de Coltrinari Coltrinari va por la derecha, va por la izquierda, se pone linda la serie, le quiere cambiar el auto de los espejos Parte lenta, viene la parte más lenta ahora para Coltrinari y para Martínez, otra vez mano a mano Coltrinari, Coltrinari, Coltrinari pero no tiene todo el auto, viene Coltrinari por afuera Y ahora Martínez que estira la bloqueada, el campeón y el de salta Coltrinari que queda por afuera Tiene que cambiarle, tiene que cambiarle, es la parte más lenta, acá se siente cómodo Tiago Muy vivo